Dos computadores y una cámara utilizadas para la transmisión de los servicios y trabajos le fueron robados la madrugada de este lunes festivo a la Iglesia Cristiana de Siempre, según lo reveló el propio pastor de la Iglesia, Dagoberto Pérez. El día domingo pasado, 9 de enero, en la madrugada, se metieron a este lugar, aquí en el templo, y se llevaron dos computadores portátiles, uno Lenovo y un Mac Pro 2012, y una cámara T, una Canon T6i, se la llevaron de aquí al templo en la madrugada. Nosotros llevamos casi 20 años en el tema de la evangelización en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino en el país, a través de las redes sociales, y mayormente fue con el tema del COVID, cuando llegó el 2020 y 2021, que fue que se hizo más vital para nosotros, entonces con eso es que llevamos los cultos en línea y transmitimos para toda la ciudad y el país la evangelización. Es muy importante para nosotros, esos elementos son muy vitales para nosotros para llevar la palabra a los hogares del país y de la ciudad. Los elementos hurtados son un computador portátil marca Lenovo, un MacBook 2012 y una cámara Canon. Para nosotros es un total misterio, un misterio porque no hay violentada en ningún lugar de las puertas, y las puertas amanecieron abiertas, no entendemos, no tenemos una explicación lógica. Han podido llevar todos los equipos, otro computador, la guitarra, el piano, en fin, todo lo que teníamos, pero afortunadamente, por la misericordia de Dios, solo se llevaron esos dos portátiles y la cámara. Mi contacto personal, que es el 310-338-4034, y de antemano agradecerte a ti, agradecer el enlace y a todos los amigos en la ciudad que nos conocen, porque así como a ti y a Enlace Televisión, hace rato venimos trabajando en la ciudad, y si hay alguien que tiene alguna información, con todo gusto les agradecemos, y estaremos dispuestos a, bueno, a ver cómo podemos recuperarlos, si Dios nos lo permite. Estas imágenes corresponden a los elementos hurtados al auditorio de la Iglesia Cristiana Siempre, hurto que ya fue denunciado ante las autoridades competentes.